Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Están bien o están mal? Díganme, díganme, ¿están bien o están mal? ¿Y qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, lo sé, lo sé. Hoy día ha sido un día muy importante. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Y es porque anunciaron la trilogía, hermano? Así que, los que quieran apoyar para poder comprarme la trilogía, pueden hacerlo. No, sí. Va a costar 50 lucas la trilogía. Algo caro puede ser, pero está bien, porque iban a ser 3 GTA, 3 GTA, está bien. Pero sí, muchas gracias Miguel por darle el like al directo. Muchas gracias amigo, se agradece. Eso, estoy feliz. Estoy muy feliz porque anunciaron GTA la trilogía, incluyendo GTA San Andreas, GTA 3 y GTA Vice City. Así que, estamos contentos. Estamos bien. Así que, por ese lado, estamos contentos. Así que, como verán en la parte superior de mi pantalla, puse una barra de donaciones, para el que quiera donar. El juego cuesta, bueno, 65 dólares, 50 lucas chilenas, es caro, es caro, así que por eso use esa barra, por quien quieran ayudar, bienvenido. Porque, hay algo caro. Y el link está en el título, en la descripción del directo. Se meten al link, donan y, bueno, lo que sea, un dólar, dos dólares, para comprar el juego. Bueno, que sale el 11 de noviembre, falta todavía, faltan 19 días, así que, falta todavía. En estos días tengo que hacer streaming, lo que recaude, me lo compro. Así que, chill. Voy a marcar, voy a seguir haciendo las misiones de... Bueno, voy a seguir completando el 100%, pero para eso primero me voy a ir a aquí, justo aquí. Hola, Dangel, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? ¿Sabes cómo mantener a tus bebés de crecer para ser cambios? ¿Te hagan un castrano? ¿Qué? No, Kaylee, Kaylee, no entendí lo que pusiste, porque salen unas letras súper raras. Dangelos Gloria, muchas gracias por dar el like a la transmisión, amigo, muchas, muchas gracias. Kaylee, no entendí lo que pusiste, porque... Salen unas letras súper chicas, no las alcanzo a leer. Bueno, sigamos. Así que sí, hoy día es un día especial, porque anunciaron oficialmente la trilogía, así que estoy súper feliz. A ver, Rudy, muchas, muchas gracias por dar el like al directo. Solucioné el problema de la alerta, ahora sí sale en la alerta. Bien, ¿y tú cómo andas? Bien, Dangelos. Bien, bien, gracias. Te compro un pack, está más rico dejada, tú le pones precio. No, no, gracias. No, gracias. Así que eso. Por lo que se ve, se ve bien, o sea, por el video corto que anunciaron, se ve bien, se ve bien, no. Lo gráfico, es que igual es un video malo, o sea, yo quiero probarlo en game. A mí me gustó, me gustó el, el, ¿cómo se llama? El trailer, por decirlo así. Está bueno el trailer, o sea, sobre todo el GTA 3, pero que el GTA 3 igual, de por sí ya es, tiene buenos gráficos. O sea, remasterizado, me imagino que mucho mejor. El que más de ahí, que se veía mucho mejor, digamos, en HD y todo eso, era el GTA 3, por la lluvia y por todo eso. Pero, pero sí, sí, estoy, estoy ansioso de, de, ¿cómo se llama? De, no sé, de comprar el juego. Así que, como es medio caro y, ¿cómo se llama? Y como gasté toda la plata que tenía, puse una barra de donaciones que la verán arriba. Ya, ya, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo donó? En la descripción del directo hay un link que dice donaciones. Y ahí donan un dólar, lo que quieran, todo sirve. Así que eso. No, se volcó. No, no puedo salir. No lo puedo creer. No, no, no puedo salir. Así que eso. Estamos felices porque se anunció la trilogía. Y eso es algo súper bien para la sociedad, ¿no? Ah, qué bueno. Así que eso. Así que estamos felices Estamos bien Talalalalalala GTA la trilogía Let's go baby Let's go baby Hoy día voy a hacer directo el almuerzo Voy a hacer directo más temprano Pero tuve que hacer un trabajo Más largo que la mierda Recién como a las 12 la entregue Comí y ahora estoy en directo Ahí estamos dándole Así que eso Lo bueno es que se arreglaron la alerta Por ese lado felices Por ese lado estamos felices Y ustedes como andan Como la están pasando día viernes Todos saliendo de fiesta De menos yo Porque yo No sé Quiero estar jugando aquí Chill Bueno me imagino que todo es de fiesta Bueno aquí en Chile ya abrieron La discoteca Abrieron toda la hueá ya Porque aquí ya En teoría Deberían estar todos vacunados ya ¿O no? Yo recién llegaron Donde una peda Oh ya ya Una peda le dicen Allá en Bueno en varios países Le dicen peda Estar así borracho ¿No es cierto? What? D'Angelo D'Angelo Muchas gracias por la 75 estrella Muchas muchas gracias amigos Se agradece ¿Cuál es tu juego favorito? El que estoy jugando ahora El que estoy jugando ahora obviamente Muchas muchas gracias por la Hola me pone Muchas gracias D'Angelo Por la 75 estrella No sé si con la estrella La estrella Lo malo de la estrella Es que Tenéis que recaudar Demasiadas estrellas Para poder Bueno Eso es lo que yo creo Demasiadas estrellas Para poder sacar Después de eso En dinero Así que Pero bueno Sirve Todo sirve Muchas gracias amigos Por la 75 estrella Se agradece Bueno Ahora estoy Estoy buscando Aquí ¿Dónde era para hacer Las misiones de repartidor Que me quedan? Eran por aquí ¿Verdad? Sí Acá Acá era ¿O no? Sí Creo que sí No No, no era aquí ¿Dónde era? Where is the frame bro? Me dieron Gatela 35 Ah ¿verdad? Sí A veces de repente Facebook Creo que da Gratis Las 75 estrellas Bueno No 75 Me acuerdo Que una vez yo estaba Viendo una Streamer Y me dieron Gratis Estrella Linju A ver Diana Muchas gracias Por irle Ahí al directo No sé Por qué Sí O sea De repente No sé Si veía Una streamer Te dan Estrella Yo Hace un tiempo Atrás Me acuerdo Que dan Como 20 Una cuestión Así O 30 No me acuerdo Estoy medio Perdi Estoy medio Perdi 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 No encuentro No encuentro Las misiones De repartidor Así Que hoy Día Estamos Feliz ¿Por qué Porque se Anunció El GTA Bueno hermano ¿Qué más Te puedo Decir Sobre La vida A ver CN CN Kendal Muchas Gracias Por la Estrellita Mi Mucho O sea Para la Tradita Por el Lake ¿Ven? Se solucionó El problema De la Alerta Luciana Guadaman Cabro Recuerden Exclamación Notify En el Chat Exclamación Notify Estoy Full Streamer Ahora Estoy Full Streamer Ya I'm Back No Mentira Nada Es que estoy Aprovechando Que Todavía no Empieza Mi Otro Ramos Los Últimos Ramos Que Me Quedan De Así Que Estoy Aprovechando Ya Cuando Entre Full Estudio Otra Vez Full Estudio Otra Vez Así Que Por ahora Estamos Chill Luciana Guadaman Mis Es 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 Pima Mis Es 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 Aparte So Much Love So Much Love Luciana Guadaman Cabro Estoy Medio Verdido Estoy Medio Verdido No Va Tener Que Ver Un Video Youtube Porque No Me Acuerdo Donde Era Es 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 Próximamente Aquí Era La Concha De Su Madre Bueno ¿Cómo Lo va Hacer Por Aquí Buen ¿Qué tal Bro CN Bien Bien ¿Todo Bien ¿Y tú Cómo Estás Bueno Vamos A hacer Las Misiones De Repartidor Son Pío Las Misiones De Repartidor Me gustan Igual Las Que Yo Creo Que No Me Van A Gustar Van A Ser La De La Otra Si ¿Cómo Se Lama Cómo Se Lama La Otra La Otra La La Herradura No Herradura Si Herradura La Herradura Son Medias Pajeras Porque Ten Que Ten ¿Cómo Se Lama Ten Que Ir Buscando El Punto Y Son Mucha Albert Joan Muchas Gracias Por De Le El Directo ¿Te Gusta El Grand Foto Spy City Si Si Me Gusta Es Un Juegazo Me Me Gusta Mucho Pero Si Tuviera Que Elegir Obviamente San André Para Mi Juegazo O sea Mi Preferido Digámoslo Así Pero El GTA Spy City Un Juegazo El Diríamos El De Los Menos Por Ejemplo Hoy Día Cumple 20 Años Desde Que Lanzaron El GTA 3 Digamos Que El GTA 3 Digamos Es uno De Los Que Quizá Menos Me Gusta Pero Aún Así Lo Encuentro Juegazo Pasa Que Cuando Lo Jugué Yo Bueno ¿Qué Estoy Haciendo Bueno Cuando Me Lo Di Vuelta Pase Mucha Raya Porque Me Mataban A Cada Rato O Sea No Es Un Gameplay De Disfrutar Tenis Que Trajardear Una O Así Bueno De hecho Hoy soy Directo Del GTA 3 Está En Youtube Creo Pero Si Tuviera Que Coger Uno Si Cojo San Andrea Pero Sin Duda Tengo Mío Tengo Mío De No Sea No Se Los Gráficos Sean Tan Falso Así Digámoslo Si Pueden Ser HD Y Todo Pero No No Se Tengo Una Sensación Que Quizás Me Puede Digamos De Algún Punto Defraudar Porque Quizás Perdió Lo Clásico De Los Juegos De Porque Estos Son Juegos Clásicos Quizás Eso Perdió Entonces Pero No Se En El Trailer Se Ven Bien Se Bien Ahora Necesito Hay Que Jugarlo Y Ver Lo Gráfico Y Todo Eso Pero Como Te Dije Sea Como Sea Lo Voy A Jugar Igual Me Lo Voy Pasa Igual Porque Yo Soy Todo Lo Contrario Osea Para Mi Lo Gráfico Es Un Suplemento De Un Juego Pero No Es Todo Para Mi Lo Gráfico De Un Juego Para Mi No Se Para Mi Entonces Si Quitan Como Eso Lo Clásico Que Tiene San Andrea O Del Otro Juego Como Que Pierde La Esencia No Se Entonces Igual Tengo Miedo Aunque Mucho Claro Les Gusta Que Estén Así Lo Gráfico Así Full No Se No Se Como Explicarme Pero Bueno Ya Saben Así Que Esperemos Que Esperemos Que Si Sean Bueno Y Todo Osea No Que Sean Bueno Sino Que Que Me Gusten Ay Lo Bueno Que Van A Ver Trofeo Y Todo Eso Va A Estar Bueno Lo De Los Trofeos Eso Va A Estar Super Bueno Ay Ay Amigo Ay Amigo Amigo Por Que Por Ejemplo Este GTA San Andrea No Uy Y Me Metí Al Resta En La Uncher Y Quitaron Todos Los Juegos Ya No Esta El GTA San Andrea Clásico Por Ejemplo El Que Estoy Jugando Ahora Ya No Estaba De La Tienda Quitaron El Vice City Quitaron El GTA 3 Lo Bueno Es Que Yo Ya El GTA BC City Y GTA San Andrea Ya Lo Termina De Convencer Digámoslo Así Tiene Buen Gráfico Y Todo Pero Pero No Se A A Lo Si Lo Vuelvo A Jugar De Nueva Capaz Que Me Le Encuentre Ese Punto Bueno Porque Aparte Que Cuando Estaba Jugando No No Se No Quizá No Tenía Unos Buenos Días De Buen Ánimo Entonces Quizá Eso Efecto Igual Me No No So Much Love In Mississippi High So Much Love De El use En A Buen Trabajo Veamos Cuanto Acceden A Tu Beneficio Vamos 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 Por El Siguiente Así Que Eso No Pero No Súper Feliz Por Por El Del nisseo de hoy. Yo conociendo a Robster no creo que saquen algo así, charcha, digámoslo, lo veo difícil. Pero si revolucionó, revolucionó, revolucionó Robster con la noticia de hoy. Y claro, son muy amantes de este juego, son clásicos, clásicos que no se dejan, no, que no se olvidan, que no se dejan. So much love in the Mississippi High, so much love, what's like, a mamacita, so much love in the LCN, a woman. Pidi, 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 pipi. Pidi, pipi, 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 pipi. Zap, mamacita Ay No, fallo uno Creo que igual lo puedo recuperar Pero como me da paja, no lo voy a recuperar Me voy, me voy, me voy Me voy Eh, what the fuck, creo que me Que mi insomnio tendrá Nombre pido, solo por ahora No, no puedo dormir ¿Qué hora es todo esto, eh? Son las 2.25 Bueno, tampoco es tan tarde O sea, es tarde igual Pasa que a mí el día se me va a hacer súper rápido Porque Como tenía que hacer un trabajo Literal, ni sentía el día, man Cuando estás así, terrible concentrado Y de repente no te surge la idea Para el trabajo Te ponía a buscar, a buscar Y literal El tiempo que se te pasa volando, man Ni lo sentís, man Es cuática, sabe Así que eso De hecho estoy perdido hoy día Bien, no es sábado Bueno, ya es sábado, creo Sí Es que literal Cuando no trabajáis Como que No, no, no No contáis los días, bueno Literal Y este es por allá, creo Por el muelle Por el muelle Por el muelle Ah, pero creo que por aquí no puedo subir Como en GTA V si puedo subir por ahí Por aquí no se puede Oh, extraño jugar al GTA V Bueno, la otra me metí, pero Porque estaban regalando una polera en GTA Online Pero extraño jugar al GTA V Me lo di vuelta como 5 veces en streaming Me acuerdo Aparte que yo Yo hacía directo en otra página antes porque Y dije Y dije, pero si ya tengo una página Ya, po Porque yo tenía dos Facebook Tenía dos Bueno, tengo más en realidad, pero Y dije, ah, voy a empezar a hacer en este Porque esta era mi página principal Antes Y ahí empecé a hacer este Y hacía harto directo en GTA V Me acuerdo ¿Pero esto por dónde es? Ah, en el muelle de aquí Mississippi Man A todo esto ¿Cuánto llevamos de 100%? ¿O de porcentaje? Vamos en el... Ah, no Jajajaja 74% Que harto todavía, pero bueno Esperemos Si no me agarra el sueño Igual voy a estar harto directo Ahora, bueno Para avanzar harto igual Si, yo creo que si Ah, what the fuck bro What the fuck bro Recuerden Exclamación notify Exclamación notify en el chat Para Saber cuándo hago directo CG Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Esjekt Julian eso me que falta la musica, pero como estoy en bici No voy a poder apoder música es que facebook elıyla le pone el mía color con la legit 해�kt bueno no facebook sino todo, en realidad si no fuera por la discográfica la discográfica le ponen color WTF Doc me faltaría ir a la otra ciudad y terminar esas misiones de repartidores la equidad de los santos y ya 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 estamos listos la puedo recoger ¿no es cierto? si, si la puedo recoger hay alguien que tiene muchas ganas de ser tu fan pero no te voy a decir quién soy what pero no te voy a decir quién soy ay por no estar mirando ¿y tu juegas a algún videojuego? o no juegas a nada really nothing no sé cómo se dice nada ¿cómo se dice nada en inglés? nada no sé por qué me da que se dice nothing en fin puede ser o no puede ser lo bueno es que se acercan las vacaciones me quedan dos ramos más pero bueno ya es lo de menos o sea o sea no fue un año digamos no fue un año tan cansador en cuanto porque fue mi primer año de estudio pero pero igual sufrí al principio al principio porque uno cuando está aprendiendo algo literal es como que si le estuvieran hablando en chino literal pero ya agarré el vuelo y espérate estoy hablando mucho y me quedan tres minutos y estoy viendo que no no voy a alcanzar yo no puedo hacer dos cosas a la vez literal tengo que hacer una primero si no me explota la cabeza me explota la cabeza yo elije de ese una vez a un profe porque no me acuerdo que estamos haciendo y me dijo sumate a este no se yo estaba haciendo otra cosa y le dije quiero hacer una cosa primero que si no me va a explotar la cabeza jajaja me vi mucha risa ah no mi amigo era mi amigo era mi amigo no 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 entiendo de que se trata el juego pero lo estoy viendo jajaja ah ok no mira el juego es simple son misiones y tienes que pasarla pero yo ya las pasé todas pero pasar todas las misiones son solo el 50% me entendí entonces yo quiero completar el 100% que son digámoslo así entre comillas misiones aparte y ahí estoy haciéndola no pero te preguntaba recién si tu juegas algún videojuego o juegas o no juegas a nada espérate me quedan 2 minutos y estoy viendo que no voy a alcanzar por estar hablando literal voy a ir como a la mierda para ver si alcanzo porque creo que no llego bueno si creo que si llego no pero hermano la pavie terrible brígido ya ahora si ahora si estamos en sintonía ahora estamos en sintonía si que unos 40 si vamos vamos bien vamos bien vamos bien y aquí me doblo no voy a doblar a la otra mejor bien vamos bien vamos maravilloso no maravilloso maravilloso no que era mao bromeas no no bromeo que ama bueno bueno menos mal ya yo ya decía tiene que ser la última como tanta es una propiedad generará una renta de hasta un máximo de 200 no 2000 dólares bien ahora nos quedaría una pero que es en las aventuras esa ubicación realmente no la sé pero bueno paso hasta youtube vamos a ir a las aventuras si 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 las aventuras a ver vamos a ver si recuerdo si yo yo me sé el mapa de memoria literal puedo llegar a la aventura sin sin ver el mapa bueno es es lo más fácil digámoslo así ah me preguntes a mi pues solo juego free fire y minecraft ah ok ok yo me acuerdo que visí el minecraft pero cuando había bueno cuando recién casi salió te estoy hablando como del 2003 el 2003 bueno salió antes creo pero cuando recién se estaba poniendo de moda y ahí no volvió a jugar más cosa que dicen que si juega solo es muy aburrido ni que jugar con amigos creo no se 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 es que es serio no digo que que porque era chico ni nada sino que no sé no 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 seguir jugando yo también tengo 19 tenemos la misma oye de qué pollo eres soy de chile y tú de chile de chile a simplemente p en el bebé las aventuras Ay El agua es lo mejor que hay en la vida hermano Literal Pensar que antes me da asco el agua O sea no asco pero Tomaba y decía No me gusta esta wea Y literal ahora para mi El agua es vida wea Literal Es lo mejor que hay en la fucking life Bueno Calmao Necesito saber la ubicación de Repartidores en las aventuras Así que esperen me voy a buscar en youtube A ver A ver Ah ya creo que soy ya Creo que si me puedo dar la idea De donde es mas o menos O menos si o menos no Por ahí No marco nada No marco nada la maldita shit Ay Soy de Perú Oye y aparte de gamer ¿Eres tiktoker youtuber o que? Eh no Tiktoker no Eh youtuber Youtuber no porque A ver Subo videos Pero realmente subo los videos que Los directos que hago aquí en facebook Los subo a youtube Pero yo creo que youtuber es alguien que No se Eh como se llama ¿Qué dices? Hola amigos Bienvenido a un nuevo video Y No O sea Subo videos de ¿Cómo se llama? Eh Subo los directos que hago Los subo A youtube Pero no se si youtuber Y tiktoker Tengo tiktoker Pero Tampoco soy tiktoker Yo Debo Con ¿Qué dices? ¿Qué dices? Debo Despera Eh Le ¿Qué dices? Debo Tiktoker Sie La Tiktoker S S Ve aquí en una fucking moto esta es la c90 por no me gusta me gusta esta misión es y Este es la enyora Es la mejor emisora del mundo, del mundo, del mundo exterior, ¿sabes? Ay, no, porfa, 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 porfa. Good job, good job, vamos para el siguiente. Mayte, muchas gracias por darle al directo, se agradece, de verdad. Se agradece, se agradece, se agradece, agradece. Luciana Guaman, music man. Ay, lo tiró al suelo. Bueno, da lo mismo. Porque, ahí va. Bueno, debería poner ahí otra emisora, siempre pongo la misma. Vamos a poner otra. Mmm, no me gusta. Tampoco. Es que K-Rose es única, literal. K-Rose. Y esta, ¿qué, dónde con la emisora? Están sonando puras cosas raras. Hippie. Dejemos esto. Dejemos esto. Ya, ya agarré una. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm going crazy. You are so lucky. Ay, era por el otro lado. Por estar mirando el suelo. Siguiente, 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 siguiente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. What are you doing, bro? What are you doing, bro? Well, what are you doing? What are you doing, bro? We're doing good. We are very well. a ver otra emisora a ver qué tal otra emisora pro dary's back the king is back ojo 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 ojito ahora no me sale a ver va a ser más porque hago piruletas y me quedan dos minutos o sea estoy con record tiempo de cronómetro eso es eso es eso se me olvida se me olvida un record ahhh The king is back ¿Otra? Creo que sí, la última Creo que esta es la última Creo Lo más posible Que esta sea la última Uy amigo, me dio mucho sueño Pero no importa, vamos a seguir Necesitamos avanzar mucho más Amigo, ¿por dónde entro? Necesito avanzar mucho más Bueno, ya con esta Completo todas las misiones de repartidores Y podría ser otra más Sí, 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 podría ser otra más Algo que no sea O sea No sean Misiones tan largas Súpera, sorpresa, sorpresa ¡Cada para atrás! ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Uy, difícil pregunta porque es medio relativo eso Va a depender de mi estado de ánimo básicamente Pero con, no sé, estar con la familia tranquilo ahí Eso es un día perfecto para mí Estar ahí Disfrutar, no sé Pero sí Mano O sea, para muchos diría un día perfecto Me compré un auto y todo eso Puede ser, puede ser que sea un día perfecto para ti Pero yo no consideraría algo material de un día perfecto No sé Ay, amigo, me dio mucho sueño Pero necesitamos avanzar con el 100% Let's go, bro 4 minutos, 4 minutos Como por ejemplo Hoy día, hoy día fue un día perfecto, digámoslo Un día viene con la familia Eso Estar tranquilo Eso básicamente Estar bien de salud Para mí un día perfecto Aunque no sé, aunque no sé si está perfecto Porque yo tuve que hacer un trabajo Súper largo Pero lo bueno es que Lo hice y Tengo una hormiga Ah, la concha Madre, la hormiga No sé por qué se llena de hormiga mi pieza O sea, no tanta Pero No sé por qué se llena de hormiga mi pieza You're so lucky You're so lucky A ver Hola Jenny No sé de Guerrero Saludos 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 Ah, voy a hacer En esta transmisión voy a hacer Las misiones de ¿Cómo se llama? De la carrera Va a estar interesante Va a estar súper interesante La verdad Hace tiempo que no hago estas misiones Me gustan Son de carrera Literal ¿Qué flow es el que te cargas? Eh... Ya lo sabía No era necesario No, mentira No, que flow ni que nada Tengo el peor flow de todo Literal Yo tengo el peor flow de todo Literal Cuando me visto Me visto con una polera O sea, literal O sea, literal No... En la ropa Es lo que menos me fijo Y me compro Literal Voy para el centro Y si hay una polera así barata Me la compro Y cualquier cosa No... La ropa Ni siquiera Es algo Que me apasiona Literal Yo tengo familiares Que le apasiona la ropa Literal Pero la ropa Para mí Literal No me vuelve loca La ropa ¿Y a usted Le apasiona la ropa O no? A mí De mar y me viene Literal Creo que esta es la última Let's go What the fuck Que cosa Bueno, lo que voy a hacer ahora Voy a hacer las misiones de carrera Son divertidas esas carreras Bueno, son divertidas esas misiones Así que me voy a ir para Ay Me voy a ir a los santos Hacerlas Bueno, hacer la primera Y voy a ir Aunque podría ser la de aquí De los aventuras Pero nada Voy a ir a hacerla Voy a empezar por allá Ay What the fuck Así nomás A ustedes Le son Apasionados A la ropa O no Yo la verdad Como dije recién Ni me va Ni me viene No me emociona Lindo que eres Lindo yo ¿De a dónde? Lindo yo ¿Pero qué estás hablando? What are you doing? Como decía El presidente de Venezuela Cuando habla en inglés Se me apagó El celular Lindo O sea El celular Como se llama El laptop O sea ¿Cómo es? ¿Cómo es? Luego ¿Qué pasa? No 've ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Piripi pibi! ¡ Ой! Está todo transparente ¡Está todo! ¡Pero bueno! No cargado ¿Conoces Perú? No, nunca he ido De hecho el único país que conozco es Chile No conozco ningún otro país más Me gustaría conocer más el mundo Pero ¿Cómo hacíamos? No he tenido la posibilidad Pero me gustaría visitar varios países Lindo de esos ojitos Ah bueno de hecho estoy invitado en serio Gracias Si algún día voy a Perú te aviso Gracias, gracias Se agradece Bueno aquí empiezan las misiones de carrera Uh no, no Estas misiones son muy difíciles Espérenme voy a buscar el truco Porque si no estamos fritos Literal voy a hacer trampa Lo sé pero bueno Así es la vida Así es la vida No todo es gratis Deja Truco de Eh ¿Cómo se puede decir? Conducción Perfecta Que la verdad es que está San Andreas PC A ver A ver A ver A ver A ver No sale No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro El truco hermano ¿De qué país eres? De Chile De Chile De Chile En serio no está el truco Ah creo que si me acuerda Era Era Oye venca que esto es bueno No pongan los truco A ver Era Ah aquí está A ver Conche finito Me la he caído A ver Que pueda Conducción ¿Conducción agresiva Será ese? No No creo Nada Me va a dar un infarto Literal No encuentro El truco Tu 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 much love En the Mississippi High En the Mississippi High Ah Conducción Perfecta Puede ser Truco Ah si La puse A ver La voy a buscar En YouTube La voy a buscar En YouTube Que parece Hasta YouTube 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 Ay Ah Estos hueones Son torres de los fome ¿Cómo no ponen el truco? ¿Alguien lo sabe o no? Eh Chileno muy bien Soy de México Espero pronto Voy a visitar Me gustaría visitar México Amigo Me gustaría Algún día Eh Mejorar Conducción 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 ¿Qué te saldrá? Mejorar habilidad Puede ser Ahí Ahí está Ahí está A ver Ay que fome Este mon A ver A ver A ver El talent Hermano Es tan fácil El truco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Con la transmisión En vivo Hermano? ¿Me ven? ¿Chicos me ven o no? Hola Iván Gómez ¿Qué tal bro? ¿Todo bien? ¿Chicos me ven o no? Sí A ver Vamos a probar Sí Creo que sí Aunque ya perdí Pero no importa Voy a intentarlo No pierdo nada Sí 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 se ven Ah vale Gracias Gracias Por avisarme Que Se me había como Eh Apagado el stream Bueno O eso pensé Pero al parecer Estamos bien Estamos bien Qué bueno Qué bueno Estas misiones me gustan Son entretenidas Pasa que ahora No estoy mirando el chat Porque Tengo que estar concentrado Y la cagué 12 de 12 Son harta vuelta Así que no hay problema Lo importante es Hacerla Ay Está derrapando Mucho el alto Hermano No sé si reiniciar O no Pasa que El me dole Seo si quiero reiniciar Imagínate Esto en Andre Hermano Ay No Hermano Otra vez Qué le pasa No sé si está puesto El truco De ¿Cómo se llama? De conducción Está saliendo Humo What Ah ya los pillé Ya O sea que no tengo Que apresurarme Es igual que en Harta vuelta Ya los pillé Ya los pillé Ay Ay Tengo que apresurarme Pero tengo miedo De que del auto Empieza a derrapar Como por ejemplo Ahora Ay Toma Pa' afuera Va a explotar el auto Hermano Puta Va a tener que hacer El truco Pero quiero pasarlos Primeros Ocho Ocho Uy Quita Rapa Han pasado Cualquier Vuelta Ya Listo Cabe Uh Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé Voy Excepto Nah G Me salvé Pero nah G G Hermano 9-2 D Me piqué 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 Ma G Madafucking GG Ojo que lo paso Ojito Ojito Jan Vásquez, toma la delantera Ah no, puta El primero va a la mierda hermano ¿Qué onda? ¿Qué onda este weón anda? ¿Dónde? Y pensé que Me va a ganar por una vuelta hermano ¿Te gusta? 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 ¿Te gusta hola Yuchua como estas amigo soy nuevo por aca bienvenido Yuchua bienvenido bienvenido bien 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 justo llegue osea alcance justo la carrera estuvo dificil pero ahora vamos a ir a hacer una que esta mas dificil todavía que es de la aventura es una misión osea lo mismo pero en la aventura esta es de chocar coche creo algo asi no me acuerdo muy bien pero si tenis que como que chocar auto o agarrar puntos no me acuerdo voy a la de la aventura o de san fierro no de san fierro, vamos para san fierro mejor esta esta por aqui aqui esta pero si gané justito gracias de nadabro bienvenido 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 pi 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 hoy Chicos recuerden escribir Exclamación Notify ¿Para qué? Para que cuando haga directo te avise que estoy en directo Básicamente Y eso se agradece porque Solo el menos del 5% De mis seguidores tienen activado El exclamación Notify Según la estadística de Facebook Entonces estaría bueno Que lo pongamos Ya se fue mi ligue Como mi ligue Iván muchas gracias Por darle like al directo amigo Exactamente Muchas gracias Joshua Como lo acaba de hacer Joshua Lo pueden hacer los demás Obviamente si quieren Si no quieren no pasa nada Pero eso es básicamente para que Te avise que estoy en directo No tiene otra ciencia Digámoslo así Bueno ahora vamos a hacer estas Que están aquí Muchas gracias por compartir El directo Iván Muchas muchas gracias amigo Se agradece De verdad se agradece Por compartir el directo amigo mío Gracias gracias Ahora funciona la alerta Ahora funciona la alerta El directo de ayer No Si por el taller Y antes de ayer No funcionaban las alertas Bueno Más que ahora funciona Bien Aquí Vamos a hacer otro tipo de carreras Que esta es tan más divertida Aquí tengo que agarrar los puntos Es difícil Voy a concentrarme Si no miro el chat Bueno ya saben por qué Porque voy a estar concentrado aquí Así que bueno Vamos Lo alcanzo no lo alcanzo Lo alcanzo no lo alcanzo Hijo de la gran Esta Literal Si agarro la cuestión roja Me van dando segundos Me dan segundos Me dan segundos Me dan segundos Y así Y así sucesivamente Ahí me dieron 50 segundos En realidad son más 30 Aquí el que sobrevive gana Battle Royale Literal El que sobrevive gana Y el que no pierde Y es complicado No, no es fácil Muchas gracias Yuchwa Por compartir amigo Muchas gracias De verdad Se agradece amigo Muchas, muchas gracias Alcance el air de rojo Alcance, alcanza No, no, no alcanza No, hermano Alcance, alcanza Buena hermano Bien, bien, bien Activa el nitro Sí, sí, sí Uy, me asusté Pensé que era el mío No, creo que perdí Literal No, no, no es fácil Con que te le prende el carro O sea, te le prende fuego a la wea No, y tampoco lo alcance Ya, GG bro No, no, no Es muy complicado No es nada bueno amigo Ah, puedo hacer un truco A ver Es complicado No, no, no No, no es fácil Es complicadísimo Eh, autos Truco Ah, creo que no se puede Veamos Vale Freak Ya Vamos a intentarlo de nuevo Está complicada esta misión Bueno, esta No sé cómo decirlo De hecho, primera vez Veo una transmisión Estoy en serio Sí, porque No me sonaba tu nombre Sí, que puede ser Activa el modo tanque Es verdad, tiene razón Tiene razón Podría activar el modo tanque Tiene razón Oh, hermano Muy complicada esta wea Creo que esto de mucho Es peor Listo, perdí el tiro Porque es que el auto Va muy Uy, ahí la salvé wea Ah, GG GG, man GG, man A ver si uno sepa ¿Para qué voy a ir? Si no me la van Exacto Ay GG Salgan, salgan, salgan Ah, hermano Otra vez No alcanzo Ay, si literal No alcancé Es complicado Tiene No, tiene Tiene su grado De complicidad Ay, me va a explotar el auto Uh, justo Bueno, la mea Agüeyita Ay La mea segunda vez Igual, primera vez Bienvenido, amigo Bienvenido De verdad Todos sean bienvenido Let's go Parece que cada rato Llegan más autos Entonces no sé Cuál es Bueno, no alcancé Tampoco alcancé Y tampoco alcancé Ese Así que el del frente El del frente El del frente Déjenme pasar Giles culiado Ay, no Está complicado Está guay Bueno Yo creo que el truco Es andar por Por acá A ver, hermano Yo creo que el truco Es andar por los Por los costados Siete Seis Cinco Cuatro G G Espero de acuerdo De mi Si O sea Cuando entran a mi directo Y empiezan a saludar Y todo eso Después me guardo Los nombres A ver Es verdad Es verdad que pusiste Digiste recién algo De lo De lo ¿Cómo se llama? A ver Truco Eh Como puedo poner Truco De Como un poco ¿Cómo se llama ese truco? De Ahí está Ah Ah Puta Veamos Ay ¿Por qué no aparece? Eh Eh A ver Veamos No No pasa nada Creo que aquí No No Funcionan los truco Y Tiene lógica Allá Porque Esto es pura Habilidad Digámoslo Creo que aquí Voy Creo que aquí voy a estar Toda la noche Intentándolo Me acuerdo que en un directo Estuve todo el rato Intentándolo Es complicata Ejemplo Ahora Lo perdí GG Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Uh Lo agarré GG bro Hermano Está complicata Literal No Trolling Bro No Trolling Let's go Creo que El truco Es este Ir por aquí Ir por aquí Y después Tirarse por aquí Y coger este Después Uy que la hice buena Irse por aquí Irse por aquí Irse por aquí Y después Pum No alcance tampoco Creo que irse por la orilla Del truco No alcanzaron GG Ay No hermano Está complicata Güey Si 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 El truco Ese Pasa que Como te chocan Y se desliza el carro Está 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 complicado Viste Y aquí Ya quedan Ocho Segundo Seis Siete Cinco Cuatro Tres Uno Me lo pillo Ese Justo Me tocó Atrás De mi Ojo Perfecto 25 segundos Oh Está Complicata Güey No 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 me lo digo Quitate Julio Ay Me lo vacío Otra vez Ay El nitro Hermano Te ve a la mano Retirala Buena Ay Derecha Derecha Quitate 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 Buena Buena Ay Aquí la hice Aquí si que la hice Si Say Do you Love Me I Only Polly I Only Love My Marama Mom Sorry Physical I See I 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 Se Agradece No Ahí está Llego Ahí está Llego Muchas Muchas Gracias Amigo Por La Estrella Se Agradece Hasta De acá Llego 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 No Llegó Mira Prefiero Que No explote El auto Ha Que Ha Que explote Va A Verde Un Punto creo que cagué no hermano déjenme pasar son muy pesados hermano gg gg es que bro what ahora si sonó alerta si ahora si sonó bueno rechín también sonó si es que ante ayer y todo eso hermano alguien sabe que pasó o sea me voy a concentrar full 3 hard literal voy a estar full concentrado literal 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 voy a estar full concentrado no lo agarré ya bueno no pasa tampoco lo agarré gg que no se da no sepa que activa el nitro ahí si bien bien mal bien mal bueno la idea es sobrevivir cada vez que ay hermano lo he pillado lo he pillado lo he pillado lo he pillado perfecto perfecto ahí ahí nadie lo agarró lo agarré lo agarré lo agarré aquí perfecto 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 what Bueno GG, no me quejo, no me quejo, no me quejo No me quejo Bien, lo que haría uno nomás Las aventuras Las aventuras Las aventuras Uh, temazo Bueno, esta igual es divertida Me gusta, esta es en moto Así que vamos a hacerla Volví y fui a la cocina por unas lights Uh, que rico hermano Que bueno, que bueno Follow Follow, aclamación Foyo Wage O Foyo Wage Desde hace dos días Ah, de nuevo Mis dos ya me respaldan Y alguien de aquí, usted hace directo Uy, me paseo, me paseo, me paseo Vamos a hacer Hace un día, what? Bueno, puede ser Si, yo perdí el truco para andar con el coche sobre el agua, ¿te acuerdas? No, de ese no me acuerdo Pero recién buscando el que era para el coche rápido Me pareció Bueno Concentrado aquí también Usa la Sancho para que se vea la anilla verde Te van de un punto la anilla maría Te doy la maría roja La roja es la que vale más Perfecto, vamos Pero yo voy a Todo, por todo, por todo nomás Por todos los puntos que se puede pasar Vamos a pasar You know Uno, perfecto Los más fáciles hay que asegurar que son los más fáciles Ay, no Ahí la vendí Ahí la vendí, la vendí Te iría ahí por los rojos ¿Qué dice, no? Ya que te dan tres A ver este What the fuck, bro Fiam 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 Oh, como Bueno Vamos por atrás Vamos por atrás Ahí Vamos por acá Let's go Pim piim Estoy perdiendo mucho tiempo igual Joder, esta complicada ¿Cómo va a pasar eso? Casi Es muy complicado A ver, vamos a ir por aquí Ah Es complicado No, se refala la mato Uy, menos mal Uy, 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 uy Perfecto, ay, casi Bueno, ahora lo intentaré de nuevo Aunque estuve casi Ay, no Creo que estoy frito, creo que estoy frito, creo que estoy frito Creo que estoy frito No hay una fácil, no hay una fácil, no hay una fácil Nooo Veinte segundos, veinte segundos, veinte segundos Estoy frito creo F, F Bueno, voy a hacer esto Ah, pero ¿cuántos tenía que hacer? ¿Era veinticinco? ¿Cada cuánto hace directo, bro? ¿O es aleatorio? Eh, mira Mira, esta semana he estado haciendo todos los días Pero sí es aleatorio O sea, como estoy estudiando De repente no tengo tiempo Y hago cuando puedo, la verdad Así que eso Ya me he mandado Me he mandado a mi mamá a dormir Bueno, Iván Muchas gracias por la estrella Y por pasarte por el directo Muchas, muchas gracias Efe, sí Bueno, ahora voy a hacer lo más Eh, más profesionality A ver Ay, ahí debería haber frenado Voy a hacer esta Voy a hacer esta Porque está complicada, sí Uy, está súper complicada ¿Qué estudias, bro? Estoy estudiando Seguridad en redes Security en redes Ay, no puedo Muy complicada No puedo, no puedo Bueno, voy a hacer eso Bien Este, creo que esta cámara es mucho mejor, ¿o no? Bueno, creo que es peor Nada, hermano, no puedo ni subir Ay, que llega Ay, no llega Ay, que llega Ay, no llega No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, soy muy tonto, hermano ¿Cómo voy a ser tan tonto yo? ¿Cómo voy a ser tan tonto, hermano? ¿Cómo voy a ser tan tonto, hermano? Saludos, bro Saludos, bro Saludos, ¿cómo estás, Luis? Bendiciones igualmente Gracias por compartir, amigo Muchas, muchas gracias Estamos aquí Completando el 100% Ay 19 19 no voy a alcanzar, creo No Está complicado, está Está complicado Aquí puedo sacar free Está complicado, está complicado Y si le doy de reversa, a ver No, tampoco Voy a perder otra vez Nada, está muy complicada esta misión 22, perfecto Bien Bien Bueno, vamos a darle por aquí Perfecto Me faltan unos fáciles, unos fáciles Este podría ser Ay, no lo alcanzé a pillar Bueno Está bien Me funcionó Muy bien, gracias a Dios En la trabajación Ah, ¿estás trabajando? Verdad, verdad Que trabajas de noche Verdad, verdad Qué bueno que estés bien, amigo Me alegro Me alegro, me alegro Bueno, ¿qué más falta? Ya completamos los tres Bueno, las tres, digamos Carreras, por decirlo así De las tres ciudades De las tres ciudades De las tres ciudades ¿Qué podría faltar? ¿Qué podría faltar? Vamos a ver, vamos a ver en el diagrama Vamos a ver en el paint Captura pantalla Aquí estarán viendo Bueno Vamos a subrayar Bueno, vamos a tachar, digámoslo así Eh, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo Bueno, podría ser Las 10 misiones de Chulo Las 10 misiones de Chulo Wey Sí, creo que voy a hacer esa Pero las misiones De las carreras No están, no aparecen, bueno, da lo mismo Da exactamente Creo que aparecen en la otra Bueno, da lo mismo Voy a hacer las misiones de Chulo Pasa que Ay, no, no me va a ir que se me crashó el juego Por favor Por favor, no me lo digas Porque me da un infarto Lo voy a tener que Solucionar, la otra vez se buggeó Buenas noches, bro, buenas noches, Iván Descansa, bro La otra vez lo solucioné Se ve como que se me crashó el GTA Voy a intentar solucionarlo A ver si lo arreglo No me jodas, bro No me jodas, tío A ver ahora Creo que sí Creo que sí Se salió el juego Ahí está No sé si hubo un problema de win O de, no sé Bueno, menos mal Ah, voy a guardar el tiro mejor Para que si se me queda che No pierda todo No pierda todo No pierda todo Así que vamos a guardar justo aquí Ahí Vamos a guardar Vamos a guardar ¿Cómo high is cold? Así nomás Así nomás Así nomás Así nomás Ahí Guardamos Perfecto Vamos a ver Estadísticas, estadísticas, estadísticas Vamos al 77% Necesitamos llegar al 100% Bueno Bueno Vamos a hacer Aquí igual nos faltan mucho Nos faltan las 50 fotos Las 50 tanto Falta harto Lo sé, lo sé Falta harto Lo sé, lo sé Bueno Voy a A ver Es que no me acuerdo Donde está el auto De misiones de chulo Misiones De chulo De chulo GTA Se han entregas A ver Donde Donde se encuentra el auto What A ver Va a haber un video En el bugatti Ya, ya, ya Creo que sé Donde está Creo que ya sé Donde está Se encuentra lejos Se encuentra lejos Se encuentra Bastante lejos El auto El auto De chulo Vamos Vamos Para allá Vamos a buscarlos Y literalmente Se me suena Los vasos Los estoy muertos Porque ya me han De temprano Hacer el trabajo Y todo Así que Va a ser la última De esta Y Estaríamos Esta Se encuentra Creo que es por aquí Esta es la carretera Esta es la carretera Salís por acá Tiene que ser Por esta zona Que se encuentra De hecho Es más Te diría Que es por aquí El auto De chulo Aquí vamos Ya estaba nublado Así tal cual Y pasé Y había un edificio Ni se veía Así que voy a elevarme Un poquito Por si Hay un edificio Tiene que ser Tiene que ser Quase Yo no rimeo y he pasado rápido el tiempo Vale, es por aquí más o menos Es por aquí creo No, pero es más allá Es más allá De hecho me atrevería a decir Que es Que es aquí De hecho me atrevería a decir que es justo aquí Que aquí debería estar el auto chulo Exacto, aquí está Ahí está, ahí está, ahí está Vale Bueno, y hay que hacer que recogerla, perfecto Estas son las famosas misiones de chulo Yo, ¿qué hubo pues? Esta vez deja tu chica en East Beach Perfecto, la dejamos en East Beach Ah, tiene nietra Ojo, ojito, ojito Ojito, ojito Ah, verdad que todos los coches tienen nitro, la verdad Me había olvidado que había activado este truco Mejor así voy más rápido Bien, vamos por el siguiente Game mouse Dere que terug понятно airlines Full Nitro nomás Uyy, uyy, como es la mierda Está bueno el netro Está bonito el netro, está bonito Watch TV Watch TV ¿Cómo se me hace el netro? ¿Cómo voy aquí? Bueno, voy a irme por esta Un minuto, un minuto, un minuto ¿Dónde hay que activar el netro? De lo contrario no llego, te digo De lo contrario no llego Tengo el coche hecho mierda Cuídense Qué bueno Ardo, que ya van a sacar GTA 3 de Vice City Tede Finite Edition 6 Si iba a salir la trilogía amigo Bueno, desperté en la mañana y vi esa noticia Ya casi me desmayo Porque Porque Llevábamos el San Andrés entonces para mí Bueno y para todo Es súper especial que saquen Estos juegos digamos remasterizados Así que a esperar a que salga el 11 de noviembre Así que a esperar a que salga el 11 de noviembre Sí, así es, así es, así es ¿Cuántas son de estas? ¿Cuántas misiones son? Para hacer Porcentaje Aquí tienes tu parte Ok, gracias Agradece Full nitro, full nitro ¿Cuántas misiones son? 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 Pobre auto estallo mierda A ver voy a ver el tiro Cuantas misiones son Dice Superar el nivel 10 De misiones de Chuloya Cuanto llevaré como unas 3 por ahí Si llevaré como unas 3 O más Creo que más Porque justo para mi Justo me tenían que chocar Pero ya ando juntando para la nueva tarjeta gráfica Que la anterior Que tenía no la va a aguantar Y está fallando Ah ok ok entiendo entiendo Claro claro este Va a pedir mayores recursos La trilogía GTA La trilogía No estoy juntando para comprármelo Porque muy barato No va a ser Me metí al Rockstar Launcher recién Y costaba 50 mil pesos chileno Y 60 dólares Estados Unidos Que densos Me gusta de cerquita Que suerte Multiplicador por 2 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Con permiso Con permiso Aquí tienes tu parte También estaría bien Que optimizar Mejor el GTA 4 Para que sea mejor Y así Es verdad El GTA 4 El GTA 4 Necesita tener un super PC Para correrlo Literal Está super mal optimizado Encuentro yo Ah tengo que matarlo Un cliente está poniendo Violento a la chica Por él Voy a tener que ir A meter las manos Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego No sé si habrá sido la mejor idea Pero bueno Claro Me volco Pierdo todas las misiones No sé No sé Voy a apeludar Baby, baby Get out Ah, bon Ah Oh, tt más, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Toma de fingar Listo, bueno No Uy, este es un temazo, hermano Bueno, yo creo que es mejor editaria aquí, ¿qué? Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Te imaginas que todos estos años desde el 2013 hasta la actualidad en vez de trabajar en GTA 6 trabajaron en el TRIOLOGY? No, 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 porque el TRIOLOGY la remasterización se la hizo una empresa que se llama... ¿Cómo se llama? Una empresa encargada de hacer puras remasterizaciones En realidad la remasterización no la hizo Rockstar Game ¿Cómo se llama esta empresa? Ah, si me guardo la digo, para que la busques De hecho ellos soltaron el rumor, cuando recién salió el rumor ellos lo soltaron Que estaban trabajando en la remasterización de San Andreas y de todos los juegos Pero si ha pasado harto de que no salió el GTA 6 ¿Cómo se llama la empresa que hizo la remasterización? Claro, me imagino que Rockstar le paga a esa empresa Hacenme la... Bueno, varios juegos le han hecho la remasterización a esta empresa Que se dedica a eso básicamente, a hacer remasterizaciones ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ¿Por qué? ¿Cuál es lo que te dice como? aquí tengo miedo de chocar a la chiega me come miel da pinche loco luis miguel muchas gracias por de la transmisión se agradece de verdad a ver va a salir de duda el tiro voy a buscar como voy a buscar empresa de masterización de juegos pi 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 que es dueño de rocter no sabía yo de eso pero sí dueño de rocter dice aquí no que yo sé pero no este taque taque guion tu puta no me parece ah no me parece tu crees que se han cambiado el sonido de controles de jugabilidad o eso bueno por lo que yo leí en la página oficial de rocter la jugabilidad va a ser igual ellos mismos lo dicen los sonidos no sé la verdad no sé pero a mi me gustaría que dejaran todo eso porque si no pierde pierde un poco la decidencia no sé ah take to taque guion t w o interactive dice take to interactive software es una empresa estadounidense desarrolladora distribuidora de videojuegos fundada dentro de la y aquí está bueno esto lo hicieron la remasterización a gta la trilogía así es así es así es perdón en vez de que sí ah que si yo quiero que hagan cambio como no te entendí tu crees que sigan cambiando sonido de controles perdón en vez de si si hayan cambiado ah si hagan si es que cambiaron o si hayan cambiado no sé la verdad desconozco amigo lo personal no me gustaría porque me gustaría los sonidos clásicos y todo eso pero bueno hay que ver que hace rockstar hay que ver en mi opinión quisiera que cambiaran algo los sonidos solo los sonidos si o sea lo pueden cambiar si pero porque porque a rockstar en la página oficial dijeron que que como se llama que la jugabilidad no iba a cambiar ee y no sé que más ah las texturas iban a seguir siendo iguales por ejemplo por ejemplo en el de auto y todo pero si van a tener más y cosas como lo vimos en los trailers pero la verdad no sabemos nada hasta que realmente lo juguemos no se salga así que ahí hay que ver claro mi opinión xd si bien sea estaría bueno que cambiaran los sonidos pero pero como te digo hay que ver que hace rockstar hay que ver hay que ver hay que ver es no 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 oh literal me bajó el sueño tengo mucho sueño que era completar esta misiones de chulo y ir a dormir porque literal se me cierra el ojo solo literal que hoy día estuve haciendo un trabajo que me mandaron un trabajo Y no he parado literal de la mañana que estoy Y yo creo que ojalá que sea un buen juego Bueno de por si ya es un juegazo pero Que haya que haga una revitalización super buena Pero conociendo a Rokta no creo que nos decepcione Rokta digamos es una de las empresas que tiene mejor reputación literal en los videojuegos Así que vamos a confiar en Rokta Es que empecé un poco tarde el directo de hoy Porque claro el trabajo lo terminé como a las 12 de la noche Y son las 4 de la mañana ya What the fuck What the freak bro Es que lo que decía para darle un poco más de realismo Uh yo ahí discrepo un poco porque a mi Yo no quiero como un GTA V en un GTA San Andreas literal Porque para mi GTA San Andreas es un clásico y Está bien que le agreguen cosas nuevas pero para mi Si le agregan tantas cosas así Que ya pierde lo de un juego clásico porque no deja de ser un juego clásico Entonces No me lo puedo creer Ah 9 de 10 trabajos de chulo con éxito Tu chica no va a poder ¿En serio? La logré las 10 ¿no? Hice 9 de 10 porque la choqué No me lo puedo creer Bueno la la hago mañana No pasa nada ¿Cuánto porcentaje tenía antes? 77 ¿no es cierto? 77, sí No alcancé a... Perdí por una Ahí no me lo puedo creer Hice 9 de 10 A ver voy a hacer esta a ver que tal No yo creo que tenéis que hacer de una corrida 10 Creo que ya creo que soy tonto Así Pero acá uno tiene su perspectiva de como que quiere que sea el GTA San Andreas A cada uno le va a gustar A otros no le van a gustar Así que... Para gustos colores Si yo lo pruebo y hay cosas que no me gustan Yo la digo O sea la voy a decir No, no me gustó Sí, sí me gustó Pero lo dudo porque Rockstar Como te dije recién Tiene buena reputación Y Rockstar es Rockstar Tal cual Estoy triste XD No sé por qué Ay que rabia que justo perdí la última Hasta la última así que confío en roxar pero el que se veía bien ahí el gta3 se veía bien se veía buena pinta porque me tengo que ir a dormir f te veo en el siguiente directo buenas noches bueno bro no hay problema gracias por pasarte y por compartir y todo de verdad muchas gracias buenas noches bro buenas noches cuídate ahí nada voy a tener que cancelar una de diez tenía que completar las diez y no la hice porque choquea a una en el último instante cuídate bro gracias bro igualmente voy a tener que ir a esta ciudad como es chica si yo creo que es el truco voy a guardar pero eso lo voy a hacer mañana o guantaba directo de nuevo porque ya literal no hay más ya es la misión de padrote es la misión de chulo es la misión de chulo es la misión de chulo pero eso voy a ir aquí y quizás aquí es más fácil quizás bueno lo que pasó lo que pasó lo que pasó Me fui por el lado más incorrecto digámoslo así Porque mira aquí tendría que ir por aquí Y bueno me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo antes de llegar allá Claro aquí voy para San Fierro digámoslo así Tocchi ladro, tocchi ladro, tocchi ladro Tocchi ladro, tómalo, tómalo, tocchi ladro UI Es muy rico ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Pro! ah esta ahi esta el pueblito ay esta ciudad clave pasar las misiones no sé si funciona en buena ambulancia funciona no sé si funcionará las misiones de chulo ahi tengo este pero igual funciona puedo guardar 2 no es cierto creo que si no sé si cerró en serio solo puedo guardar uno ok ok lo que manin ahi si cerró nice no hay bros no hay bro oye literal hablo terrible mal porque estoy dormiendo pa para pa a ver quedaron guardado no la actitud bien bueno me voy a la mierda ya tengo mucho sueño 2 horas esto se va a pasar rápido las 2 horas bueno literal tuve una misión de la de chulo hermano bueno gente lo quiero mucho mañana y si quizá va directo quizá no quien sabe y bueno lo vemos en el próximo directo cuídense muchas gracias a los que pasaron muchas gracias a los que compartieron muchas gracias a los que donaron estrellas se agradece los quiero mucho y los vemos en la próxima emisión chau e e e e